Hola, ¿cómo están? Soy Marita Arcar de Buenos Aires, Argentina. Hoy vengo a hacer un análisis-reacción de lo que me transmite Tintán y Marcelo Chávez en el restaurante El Niño Perdido 1947. Pero para eso me tengo que poner un poquito en contexto. ¿Quién era Tintán? Vamos a ver. Germán, Cipriano, Teodoro, Gómez, Valdés y Castillo, cuyo apodo es Tintán, el Pachuco de Oro, la Chiva o Topillo. Nació el 19 de septiembre de 1915 en la Ciudad de México. Su instrumento fue la voz. Y como dado de color, era el hermano de Ramón Valdés, de Don Ramón o Rondamón. Y después está Marcelo Chávez. ¿Quién era Marcelo Chávez? Lo conocían como El Carnal, Marcelo Chávez. Nació el 13 de marzo de 1911 en Tampico Alto. Su ocupación actor de cine. Y ya con esto podemos ir derecho a la reacción. Vamos allá a ver qué nos transmite Tintán y Marcelo Chávez en el restaurante El Niño Perdido. A ver qué pasa. Este de la noche me casó con Petra. Señores, la cuenta. ¿La qué? ¿La quién? La cuenta. ¿Y quién la pidió? El señor que estaba con ustedes. Pues el señor que estaba con nosotros, que la pague. Él dijo que ustedes la pagarían. Bueno, bueno, págate. Yo no puedo porque soy menor de edad. Mejor págala tú que ya casi eres mi tío. Tienes razón. Tienes razón. Oye, mejor paga tú. Yo no traigo cambio. Pues, ¿para qué gastas el cambio? ¿Para qué me pides? Por eso no traigo. ¿Para qué me qué? ¿Para qué me pides? No, no, no. Yo no le pido nada a nadie. Yo cuando le he pedido, cuando pido, lo pago. Ya, ya, ya. Nada de ya. Yo sé lo que hago. ¿Es una película o es una cáncer? Uuuh, se están repeleando. Uuuh, paupas. Uuuh, paupas. Principalmente. Lo que no tengo es dinero. ¿Dinero? El dinero es que mi tío me regaña. Si no te regañes. No, no, no. Yo te indiqué. Si lo quieres tomar como regaño, tómalo como regaño. Lo que me mata de esta conversación es que está muy bien actuada. Porque fíjense que ellos están un poco tomados. Y no están exagerando en esa borrachera. Lo que siempre me han dado mucho hincapié cuando estudiábamos actuación es que no hay que exagerar en las borracheras. Uno tiende a decir, uy, estoy borracho, y a exagerar con la borrachera. Y el borracho real disimula a la borrachera. Cuando está borracho, no quiere parecer borracho. Entonces está constantemente tratando de no parecer borracho. Y cuando discute y todo, está tratando de componerse para no parecer borracho. Y fíjense que acá se nota que están borrachos, que se les va un poco las palabras, o que están un poco mareados, o lo que sea. Incluso lo dijeron, lo manifestaron. Pero no están exagerando. No están haciendo de cuenta que están recontraperdidos o exagerando en esto. Y eso muestra los grandes actores que eran. Yo te indico que cuando te tomes una copa, no puedes ser más decente que cuando no te ando. Yo me voy a hacer regañar. No regaña a nadie más que yo. O sea, ya es tiempo de que se acabe este relajito. Bueno, pero no está usted muy enojado. Así es su humor. Ay, me he sacado a don Ramón ahí, ¿eh? Vamos, apagar. Bueno, pero no se enoje, falta el chabón. Y ahora, ¿qué hacemos, tío? Pues hoy hay que inventar algo como en el teatro. Ahora lo verás. Sígueme. Ay, que me han inventado. Señoras y señores, como ustedes se habrán dado cuenta, el dueño del bululú este quiere que le atendemos con la marmaja de la beberegua. Ah. Como nosotros somos la nueva variedad, mejor les vamos a cantar una cancioncita entre yo y mi tío. Bravo, bravo. Me encanta la cancioncita. Te voy a cantar una canción estilo Amerikeki. A mí parece estilo... ¡Amerikeki! No, mira, mejor de ese estilo, no. Las canciones americanas tienen una letra muy poco romántica. Pues, ¿qué les notas de poco romántico, Bartolo? Hay la voz de don Ramón. La crema de mi café. La crema de mi café. Figuero. Figuero. Por ejemplo, I couldn't sleep a wink last night. Ay, que hoops. Me está más grande al título que toda la canción. Bueno, porque en el título va la letra de toda la canción. Te voy a cantar Chicory, Chicory. Salud. Ah. ¡Ja, ja, 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 ja! Arránquese, por favor, con Chicory, Chicory, Chicory. Me muero. Son divinos. A ver cómo vendan. Música. Qué hermosa voz, tío. Hermosa voz. Linda pronunciación. Chic. Chic. Qué lindo. Wow, Scat. Eso es muy jazz. Que improvisan sílabas sin sentido. Scat. Scat. En el jazz. Chicory, Chic. Chicory, Chicory, Romy. Winter, Spring. Scat. Sailing, you're here. Chicory, Chic, Chic, Chic. Falsete. Wow. Escucharon ese falsete. Primero un Scat. Y después un falsete. Este tinta me sorprende. Impresionante tintar. Ah. Oh, pues la verdad no le entendí. Eso del chiqui, chiqui, chiqui. Es un lío eso. No le entendiste porque eres muy bruto. Y la cara te ayuda, Profesor Pio Quinto. Yo creo que tú tampoco le entiendes. A ver, cantale en español. A ver, qué quiere decir. Te la canto. Me canso, ganso. Dijo un zancudo. Cuando volar no pudo. Una pata se le torrió. Y la otra se le hizo. No, de luego le dio la tosa. Y hasta se quedó mudo. Y ya mejor no le sigo. Porque luego yo sudo. Dale, dale. Ay, me mata, me mata, me mata. Mira. Suena horrible. Chiqui, chiqui, chiqui. Todo el día ellos cantan. Chiqui, 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 chiqui. No suena muy bien. En el verano, en el invierno. Ellos cantan. Chiqui, chiqui. Chiqui, chiqui, chiqui. Chiqui, chiqui. O por también una música más alegre que la música ameriquequi. Pues hay una música que es tan alegre como la americana y se le entiende a la letra. ¿Cuál? Ay, qué lindo. La música cubana, chico. Aba, chico. Ay, eso sí que está botado. Eso sí está botado peligroso. Porque eso no le llega la serrín a la azotea, mi socio. Eso sí que está valiente para que no te enredes. Se transforman todas las culturas. ¿Qué es lo tuyo? ¿Qué es lo tuyo? Lo tuyo no es natural, mi socio. ¿A ti te gusta la música cubana? Se cansa uno a mí me gusta la música cubana porque tiene esa cosa rara que dice. Azúcar. Anda, anda, anda. Glózame, negra, glózame. Ah. No, 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 no. Que no, mi negra. No, 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 no. Que no, mi santa. No, 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 no. Que no. No. Un poco negativo. No, mi negra. Que no. No, 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 no. Nos están viendo. Que no. No, 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 mi negra. Que no. No, mi santa. Epa. No, no, no. Ay, que caras deliminos. No, no, no. No. Bueno, sí, pues últimamente. Es lo más este, Tintan. Que te doy la antena, el sando, el cútex, la china. No tengo ni nada todo eso. Es buenísimo, Tintan. Ojo, Marcelo también, porque no hay un muy... O sea, uno es el complemento del otro. No hay que dejar de lado que si no tiene el pie, no puede el otro hacer lo que tiene que hacer. Así que son los dos fantásticos. Es una dupla fantástica. Opa. 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 ¿Qué le ha pasado? Opa. 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 Se fuea Se picó Se picó Está ausente Se fue Ya se fue la nube Se fue, se fue Se fue, se fue Se fue, se fue Ya se fue la nube Ya no tenga miedo Mi china, mi negra Mi papi, mi mami Mi abuela La tuya estará en tía El perro otra vez Y abajo de la cama Y a un perro 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 Y abajo de la cama Y abajo de la cama Y abajo de la cama Oye no crees que ya está bueno de aullidos No crees que ya está bueno de aullidos Yo te digo que te importa Y a ti que te pasó ¿Qué te pasó? ¿Dónde? Y a un perro Y a un perro Opa Y a un perro Y me quedó aullo el hocico Y a un perro Y a un perro Y a un perro Porque hace ocho días que no le dan de tragar Y a un perro Y a un perro Y a un perro Y entonces, ¿porque aullas tú? Por solidaridad ¡Qué genios! ¡Ay, Argentina! ¡Sí! ¡Pasión! ¡Pasión! Es pasión, a ver. ¡Pasión! ¡No! 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 ¡Canejo! ¡Zorado! ¡No! 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 Igual, 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 igual. Si todos los que cantan tango hacen su tragedia, su refueguito, su mito, y luego van y se avientan un tequesquite y se acabó la tragedia. ¡No me hables de tequesquite. ¡Voltea para allá! ¡No me hables de tequesquite! ¡Voltea para allá! ¡Eso colombiano! y yo no traigo dinero arrancate para la puerta arrancate tu primero y compañero que genio por dios me han hecho reír me han hecho reír no sabía que había una parte de argentina me muero me muero con el tango que ya acá ni se escucha el tango pero si es verdad que era así y si escuchamos tango si es así pero no se escucha tanto el tango lamentablemente se ha perdido esa cultura lo digo como argentina no tenés que ir a algún lugar específico que pasen tango pero para los turistas para nosotros donde vayamos no hay tango pero pero si es dramático de pronto si escuchas algún tanguito uno a veces se escucha porque le gusta porque lo tiene la sangre que se yo pero pero son tan dramáticos y uno los tienen en la pasión no porque son sufridos lo tenés que sentir el tango se siente y se sufre que bueno me encantó me encantó bueno si les gustó la reacción que fue larga era larguísima no nos aburra más acuérdate de suscribirte tú que en suscripción por favor al lado en campanita gracias por estar ahí y bueno les mando un beso enorme espero que estén bien y que se les cumplan sus sueños más lindos hasta la próxima chau chau